Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Supongo que muchos de vosotros, sobre todo los que creáis que este tipo de información no os interesa, no es importante para vosotros ya digo que estaréis hasta el gorro muchos de vosotros el bombardeo de información sobre este ciberataque a nivel mundial que ha habido sobre gran parte del mundo, ya digo por medio del virus WannaCry da igual que se llame de una manera, que se llame de otra el tema está en que este asunto nos revela distintas pistas en lo que estamos convirtiendo el mundo en lo que estamos dejando de que convierta en el mundo quizás bueno, entre unos poquitos supuestamente a las pocas horas de empezar a actuar este bueno, este complot, este virus por todo el mundo ya digo, apareció supuestamente el antídoto bueno, un ingeniero, un genio de la informática logró parar, digamos, la actuación de este virus pero también advirtió, como parece ser que está pasando que quizás en poco tiempo habría distintas mutaciones de ese virus que empezarían a actuar también de la misma forma ya digo que estos son noticias que van saliendo poco a poco en los medios de información se van filtrando de mil maneras y que estas noticias las tenemos más o menos todos en la mente pero ya digo que todo esto quizás como muchos preveíamos al principio de salir estas noticias iba más, mucho más allá de, bueno, un grupo de hackers o un hacker o algún tema de estos y quizás también mucho más allá de, bueno, digamos el robo del siglo o el robo del milenio o el robo de la, el gran robo de la historia porque sería, bueno, si más o menos todas las empresas, todos los ordenadores digamos que hay infectados por este virus pagan ese canon que exige, digamos ese supuesto hacker o esos supuestos hackers pues bueno, sería eso, el robo más grande de la historia quizás, al menos conocido, por decirlo de alguna manera pero ya digo que esto nos revela distintas pistas que hay que tener muy en cuenta por ejemplo, sabéis que en cualquier sitio tanto si lo firmamos en papel en cualquier oficina que vayamos a hacer cualquier tipo de gestión tanto si aquí en internet bueno, desde cosas tan, bueno, tan efímeras por decirlo de alguna manera tan fáciles y tan sencillas como hacerse cualquier tipo de cuenta blog, canal, etc cualquier tipo de historia de estas que te puedes hacer en internet pues en principio la mayoría de las veces revelamos algunos de nuestros datos más luego, bueno, todos los datos que supuestamente unos públicos y otros privados todos tenemos guardados digamos de alguna manera en todo este tipo de sitios por llamarlo de alguna forma ya digo que de que firmamos algo de que entregamos algunos datos generalmente las empresas se comprometen a que esos datos no serán revelados de ninguna de las formas pero como vemos aquí pues desde bancos hospitales todo tipo de centros que almacenan gran cantidad de datos nuestros ya no a nivel de lo que entreguemos en la red sino gran cantidad de datos nuestros nuestros datos bancarios nuestros datos médicos por poner dos ejemplos fundamentales estos datos se ven puestos en peligro mediante esas empresas que supuestamente nos garantizan la privacidad de esos datos cuando luego vemos que con esos datos bueno, pues puede suceder cualquier cosa máxime si como según anuncia Microsoft por decirlo de alguna manera la mayoría de la culpa de que esos ordenadores hayan sido afectados recae en las personas encargadas de mantener la seguridad de cada ordenador desde el que bueno, es un ordenador personal en su casa en su trabajo en su oficina hasta bueno, ya digo grandes centros los bancos los hospitales y demás que en principio según Microsoft todas estas empresas han sido afectadas porque no se han preocupado ni tan siquiera de actualizar o sea las actualizaciones de seguridad que nos mandan digamos de Microsoft frecuentemente es tan fácil como darle a un botoncito de actualizar máxime cuando bueno según qué previsiones de Microsoft por distintas grietas que había que puede haber en el sistema y que se pueden aprovechar como de hecho digamos una de esas vulnerabilidades que les llaman que han sido las que han hecho que bueno ese virus pueda entrar en uno u otro sitio pero ya digo ¿cuánto se preocupan esas empresas de guardar nuestros datos cuando luego vemos que simplemente no hacen ni siquiera actualizaciones recomendadas mundialmente por ya digo por Microsoft o sea no estamos hablando de datos mintundi estamos hablando de que en Microsoft hace un par de meses ya anunciaba bueno había distintas grietas distintas vulnerabilidades que podían ser aprovechadas de distintas formas y bueno había creado digamos una especie de actualizaciones para evitar que esas vulnerabilidades fueran vulnerables valga la redundancia ya digo ¿qué nivel de privacidad en realidad tienen nuestros datos esos que unas u otras empresas nos aseguran que son esos privados y nadie los va a obtener de ninguna forma todo esto esto también nos hace ver que ya digo como muchos esperábamos todo esto no se trataba de un simple hacker o un grupo de hackers sino que es al menos parte o sea la mayor parte de la culpa es porque es un trabajo digamos de la agencia de seguridad americana o sea ¿en qué trabajan los servicios secretos de los países hoy en día en internet? daros cuenta que antes antes de la aparición de internet sería imposible prácticamente bueno sin prácticamente sería imposible que cualquier persona o grupo llegara a recopilar todos los datos de todo el mundo toda la información que puede haber disponible tanto de personas como de empresas como de más pero hoy en día ya digo cualquier genio o grupo de genios que bueno trabajen como los servicios de seguridad de uno u otro país en este caso al parecer son los servicios de seguridad americanos los que habrían creado este virus ahora dicen que bueno han sido unos hackers los que han logrado robar esa información o sea vemos que todo está disponible en manos de bueno de expertos en todo esto de internet o sea pero ¿quién no nos dice que esos hackers también pueden haber sido bueno infiltrados o sea también puede ser una forma de usar esa digamos ese arma cibernética ese virus hacer como que te la han robado y bueno una vez que parece que te la han robado accedes a toda la información que quieres puedes o sea todo esto no se basa solo en el dinero daros cuenta que cualquier grupo que hoy en día se hiciera con todo tipo de información ya digo bancaria médica a nivel de daros cuenta de o sea datos penales de los crímenes de bueno de los crímenes y de esos criminales que los han hecho ya digo a todo tipo es un amplio abanico de información el que se puede encontrar digamos disponible para cualquier hacker o sea pueden tener todo tipo de información y pueden con ella manipular todo tipo de gobiernos o sea a cualquier gobierno que se le sustraiga información digamos muy muy confidencial se le puede hacer digamos cualquier tipo de chantaje o sea imaginaros que un grupo un grupo mundial con da igual que sea un gobierno que sea es por poner un ejemplo un grupo que bueno tiene está apoyado en una gran economía o sea tiene una fuerza económica muy grande un grupo de esos sabemos que hay a muchos niveles que además están apoyados también gracias a esa economía en un gran ejército en armas potentes que sería lo que le faltaría para tener en manos a sus adversarios simplemente eso tener toda la información de todo el mundo hay una película de estas que bueno de vez en cuando veo sabéis que me gustan sobre todo de ciencia ficción fantasía y todo eso por eso por ver los apuntillos que siempre deja uno u otro pintor su pincelada sea un vídeo sea una película sea un libro sea un cuadro ya digo que hay es una de estas de superman no o sea de los mutantes de x-men esta en el que sale este bueno este mutante que bueno tenía todas las propiedades podía absorber digamos todas esas todas esas propiedades que tenían otros mutantes y las iba sumando a su poder por decirlo de alguna manera pero llegado el momento le faltaba una cosa para ser Dios para eso para estar en todas partes como bueno ese dicho que hay que dice Dios está en todas partes pues para convertirse un grupo que ya tiene la economía ya tiene la fuerza de las armas en el más poderoso es bueno poder hacer chantaje a eso desde a grandes empresas a los gobiernos y demás o sea daros cuenta que los gobiernos a la final si hay hay un tejemaneje entre un grupo de gobernantes de cualquier país y están señalados con datos y demás de los tejemanejes ocultos que pudieran hacer daros cuenta que a esas personas directamente haciéndole chantaje estarían haciéndole chantaje a todo un país aunque fuera por eso por que esos personajes se quisieran librar de la quema ya digo que este mutante este Dios que eran aquellos supuestos personajes también otra opción o sea algún tipo de mutación en una especie que hubiese digamos en la tierra y que fuera muy superior digamos a las otras especies por su bueno por su mutación o sea un paso evolutivo repentino que los pusiera por encima de los demás y fueran esos grandes constructores de las pirámides y demás pero al margen de que eso de que es una película si también una posibilidad de bueno quizá no como la película pero si por decirlo de alguna manera pero ya digo a ese mutante Dios que había absorbido todos los poderes incluso de los demás mutantes o sea tenía todo el poder tenía todo el poder de o sea imaginaros de que los que hayáis visto todas las películas estas de los X-Men pues todo tipo de mutantes con todo tipo de eso de habilidades paranormales por decirlo de alguna manera pues todas las tenía sumadas al margen que era eso el más poderoso antes de ellos pero luego iba sumando todas qué era lo que le faltaba le faltaba estar en la mente de todos los demás pues tener toda la información sobre todo el mundo de todo tipo pues quizá es lo que le falta a ese grupo que como ese mutante ya tiene todos los poderes de todos tiene el poder político todo basado en el dinero o sea tiene un gran poder económico puede comprar tiene el poder político puede comprar tiene el poder militar y le falta unificar todos los poderes bajo uno solo o sea alguien que esté manejando los hilos de los gobernantes de grandes empresas de grandes organizaciones de los países de las instituciones que gobiernan digamos de alguna manera los países o sea por ejemplo la OMS la Organización Mundial de la Salud la OTAN o sea la ONU o sea todo este tipo de organizaciones podrían estar en manos de unos pocos personajes que tuvieran eso tiempo y medios y facultades y todo lo que bueno sabemos que hay muchas organizaciones que tienen y ya sabéis luego con ir rescatando a los genios y ponerlos bajo tu servicio bueno sí pagándoles bien pero bueno no sabiendo quizás esos genios lo que inventan para qué puede servir estamos está el mundo hermanos de unos poquitos está todo pendiente de un hilo que manejan unos poquitos y que no sabemos hasta dónde nos quieren llevar al menos a gran parte de la humanidad hay muchas opciones pero ya digo al igual que este virus WannaCry infecta a los ordenadores del mundo quizás pueda haber otro virus que va atacando no a los ordenadores del mundo sino eso a la vida del mundo infectándola y dejándola a su merced como cualquier virus chupando la esencia de la vida de las personas de las sociedades del mundo y bueno muchachos pues ha sido por bueno he estado estos días por hacer un vídeo desde que salió pero hoy de que he visto un poquito que bueno ya se confirmaba que prácticamente era una herramienta creada eso por los servicios de seguridad ya sabéis en qué en qué gastan el tiempo los medios y demás los servicios de seguridad de los países y luego como estamos viendo aquí si hay un grupo de hackers que bueno tampoco aunque fuera un grupo de hackers que sí que ha robado esa información ¿cómo ha llegado al conocimiento de esos hackers que esa información existía? ¿cómo podemos ver todo esto? ya sabéis que hemos dado unos apuntillos para para mirar las cosas desde distintos puntos de vista como siempre os digo y eso que se os digo siempre muchachos pues que ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú